Y olvidémonos de todo, si sabe bien que eres mi woman Elegante es tu música hoy, para mi es un placer estar hablando con él Elian, que lindo volver a verte y con muchos premios alrededor ¿Qué significan para vos todos estos premios? Le habré respondido a esta pregunta como pasaba de mil veces Pero trato de decir algo distinto en cada una Y decir lo que tengas ganas Significa mucho, pero a ver, ¿cómo te lo puedo explicar esta vez? Quizá algunos títulos de los que están acá yo no les tenía fe Y también así llegaron a esto, digamos, ¿no? Y otros lo he notado desde el principio también Cuestión de llegar a lo que llegaron cada creación Es algo que hay que disfrutarlo Si te gusta, obvio que hay que seguir sin que nada te detenga Sin miedo al éxito, digamos, ¿no? Ahora, nosotros vemos todos estos premios Y es increíble todo lo que está pasando Vemos la cantidad de reproducciones que tenés Toda la gente que te va a ver a cada show Pero ¿cuál es para vos el premio más lindo que te dejó la música? ¿Cuál es el mayor premio que te deja la música todos los días? Y la música, la música te hace amigos A mí me reciben bien en la mayoría de los lugares donde voy Y eso también se debe bastante a la música Y muchas cosas en el día a día que si te ponés a pensar Llegaron por la música Te imaginarás, lo que te pueda imaginar la vida del Elegante La mayoría llegó por la música Y también lo obvio que mantenemos a los que estaban antes de todo este éxito ¿Qué significaba la música cuando empezaste? ¿Y qué significa hoy la música? Porque me decías, esto, la música hoy me da todo O sea, toda mi vida está como alrededor de la música ¿Y qué significaba en el momento que empezaste? ¿Y qué significa hoy? En el momento que empecé Era, primero que todo, un pasatiempo Algo por lo que me estaba empezando a interesar Quería nutrirme de aprender todo sobre eso Sobre lo que te está interesando Y antes de que empiece a tener éxito O a sacar buenos temas Yo ya me lo quería tomar como un trabajo Es más, había renunciado a un trabajo bueno que tuve yo Para dedicarme al 100% digamos Y bueno, he estado tiempo sin dinero Sin ropa, sin zapatillas quizás Pero bueno, la remontamos La remontaste con todo Estamos en un día muy especial No solo por todos estos premios que recibiste Sino también porque estás estrenando canción Mi Woman ¿Cómo se vive un día de lanzamiento para vos? ¿Cómo es mostrar al mundo nueva música? Es un día común y corriente Yo había, mirá, esta secuencia loquísima Mi auto estaba guardado adentro de mi casa Así que me dio una re flojera, ¿no? Sacarlo del auto Entonces la limusina estaba afuera, en la calle Y Tamara me dijo Ey, Lian, hay que comprar unas térmicas Y unas cosas para la construcción, ¿viste? De electricidad Y salí en la limusina a buscar a dónde podía comprar eso Y iba manejando y me llaman Y le corto porque no se puede hablar Mientras cuando se... No, no, mentira Freno un poco Y atiendo y me dice Salió mi woman Entonces me hice una orilla Vi el video Y quedé contentísimo Haciendo las compras El video ya lo habías visto en la previa O lo viste en el momento No lo vi como se estrenó Así que soy un seguidor más A la hora de ver cuando se subió Porque yo hago que otra persona Uno se encargue de subirlo Y hacer todo ese proceso Bueno, Lian Se vienen muy... Yo sí me encargo de leer todos los comentarios Y darle... Me encanta todo Estás ahí pendiente de lo que piensas Soy muy fan de leer los comentarios Bueno, te dejo ir a leer los comentarios Gracias por la nota Y que sigan los éxitos Yo te puedo decir Que seguro la gente se dio cuenta Lo que me da fiaca Es escribir la descripción De los videos de YouTube ¿Viste? Yo te escribo el título Y todo Pero después la descripción Pará, pero que lo escriba otra persona Claro Tenés un montón de gente ahí alrededor En eso estoy En eso estoy Bueno Bueno, gracias por la nota Que sigan los éxitos Gracias por ver el video